Así camina el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural CISPI, fortaleciendo el buen vivir comunitario. Un cordial saludo para todos los que nos escuchan en este momento. Quisiera resaltar la importancia de la alimentación propia, en este caso la inclusión de las frutas que se dan dentro de nuestros territorios, ya que esto es muy importante para mejorar nuestro bienestar, nuestra salud física para cada una de las personas que habitamos nuestro territorio. En este caso, el sector que más requiere como tal de esta alimentación serían nuestros niños, ya que de esta alimentación depende más adelante el funcionamiento de su sistema a lo largo de toda la vida. Recordar nuevamente el consumo de las frutas que se dan de nuestro territorio, en este caso pues las granadillas de montaña, las chirimoyas, las guayabas, entre otras frutas pues que se dan dentro de nuestras comunidades. Hay que sembrar más árboles frutales para que los niños y niñas tengamos muchas frutas para comer. Este es un mensaje del programa de Salud Cric en desarrollo del convenio 272 del 2021 con el Ministerio de Salud y Protección Social y el acompañamiento del programa de comunicaciones Cric.